Yo creo que no debe haber ningún gobernante que no supiera que hace 50 años que se puso por primera vez la piedra fundamental del Hospital del Cerro y algunos vecinos creían que el hospital se iba a hacer con la suma de piedras fundamentales. ¿Y qué hubo ahí? ¿Qué hubo ahí? Ahí no había ni ignorancia ni desconocimiento. Se tomaron decisiones y la decisión era hacer algo y por ende no hacer el Hospital del Cerro. No los quiero aburrir, pero notoriamente la mayor cantidad de usuarios de ACE de Salud Pública de Montevideo están en Montevideo Oeste. Y casi todos los hospitales públicos y privados están en el centro de Montevideo. Bueno, no había una decisión de ser justo. Se conocía, se sabía, me imagino que se escucharon los reclamos, estuvo en los programas de gobierno de algún partido y no se había hecho nada. Y nosotros fuimos al Cerro en la campaña del 2014, volvimos a la del 2019 y le dijimos a los vecinos, incrédulos, ellos razones tenían para no creer, que si te acaba de gobernar la coalición de gobierno íbamos a ser el Hospital del Cerro, hospital que inauguramos ya hace un tiempo para esa barriada que tanto han necesitado. La otra obra emblemática es esta. Porque aquí seguramente también había algo de ignorancia. Yo siempre digo porque para... para querer hay que conocer. Y conocer no es solo pasar. Conocer es mirar, es ver más que mirar. Es escuchar más que oír. Es mirar a los ojos. Es preguntar a un vecino cuál es su situación. Es venir, como vinimos el 6 de febrero del 2019, por enésima vez, a Blanquillo, a La Paloma, a toda esta zona, a escuchar una vez más el reclamo de la ruta. Entonces se conoció, se quiso y se entendió. Y el segundo paso... Bueno, el segundo paso era ganar. Que no es poca cosa para los que están haciendo campaña, digo yo, ¿no? Y el tercero es cumplir. Y uno se encuentra en un gobierno con determinados recursos, con determinado dinero comprometido, con algún problemita que nos tocó enfrentar al principio del gobierno. Y tomar decisiones. Y para tomar decisiones hay que ser justo. Y yo, por lo menos, del 2010, que tengo memoria de hablar de la justicia, de construir la ruta 6, que era la gran olvidada de nuestro país. Y esa fue una decisión, recuerdo, cuando recién asumimos, hablando con mi amigo Luis Alberto Jeber, sentado en mi escritorio. Y él traía las planillas y yo le insistía en la ruta 6. La ruta 6. Es un cambio sustancial. Me decía recién un vecino, no vamos a ahorrar más de 150 kilómetros. No vamos a ahorrar más de dos horas. Ya no sólo, como decía Fischer, que es cierto, por el tema productivo. Él lo guríces a la escuela. Me escribía Leo, un periodista de acá, el otro día, que su familia, para ir de cuchilla a Ramira, no sé dónde, era imposible, era inviable. O sea, hasta vínculos familiares, lo cotidiano, lo más importante que uno tiene. Su gente. Y por eso esta ruta va a generar, además de ese encuentro de comunidades, va a generar un desarrollo económico. Va a generar un desarrollo económico y atrás del desarrollo económico viene la prosperidad. Que la prosperidad, por supuesto, tiene un componente inicial que es económico, que es de subsistencia. Pero después se le agregan cosas virtuosas. Es que la zona queda más linda, que se vienen vecinos, que se establecen, que se limpia, que se cuida. Como me dijo Reyer, una vecina, que hay que cuidar el monte natural tan lindo que tenemos acá. Los que vengan a hacer uso, que lo cuiden y que lo limpien, para que lo puedan disfrutar las futuras generaciones. Y ahí hubo una decisión de justicia del gobierno. Y por eso, estas dos obras para mí emblemáticas. El Hospital del Cerro y la Ruta 6. Gracias. Que además de los números que el gobierno recibió, y no los quiero aburrir, pero hay que decirlo. El desempleo de más del 10% en febrero del 2020. Se habían destruido más de 50.000 puestos de trabajo. La inflación estaba lejos del rango meta. Y nos desayunamos con la pandemia. Y hoy en nuestro país, hace muchísimos años que la inflación no está tan baja. El salario real ha crecido de buena manera. Generamos más de 77.000 puestos de trabajo. Recuperamos los 50.000 que se habían perdido. Y por suerte, el privado, apoyado y estimulado por el público, ha generado más puestos de trabajo. Nosotros tenemos masa salarial como pocas veces en los últimos años. Y además hicimos obra pública, como decía José Luis. El otro día José Luis fue a casa y me traía una gráfica que impresiona. Que me gustaría que se difunda más, José Luis, de lo que se ha hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? No hay magia. Ayer una persona en las redes, en Instagram, colgó un discurso mío, que es increíble lo viejo que estoy quedando. De hace algunos años, en virtud de una interpelación por alguna obra que nosotros consideramos que el gobierno había malgastado y había mal hecho. Y recuerdo repetir una y otra vez que cuando se dan esos fracasos, cuando ese dinero se malgasta, lo que hay es un desprecio por lo público y un desprecio por los ciudadanos.